Y bueno amigos, estamos aquí listos para por supuesto un nuevo día de información Real Madrid, un día seguramente algo tranquilo en el que hemos visto varias cosas que me gustaría analizar con ustedes, situaciones que se han presentado en el entorno Real Madrid de alguna u otra manera, vamos a ver porque aparentemente se han filtrado lo de las camisetas de la siguiente temporada, vamos a dejar obviamente para una nueva temporada esa blanca, esa negrita y la otra de cross que no sé que la hice, y bueno vamos a analizar unas cositas bastante chéveres, así que lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar varias situaciones que me he estado encontrando y que bueno al final me gustaría analizar con ustedes, lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y me gustaría empezar hablando con ustedes lo que ha pasado con Brahim, Brahim, la selección española, la selección de Marruecos, todo este tema que se ha montado en torno al ex futbolista del Milan, hoy futbolista del Real Madrid y aparentemente de la selección de Marruecos, pues ya deberían haberse enterado seguramente ustedes lo que les voy a contar que es que parece que Brahim va en las próximas horas a oficializar su participación con la selección de Marruecos, estaba ahí después de un montón de tiempo esperando a España, pues le han terminado llamando, no le han terminado llamando y es una situación bastante penosa, creo que Brahim seguramente cuando tengamos, repasemos toda la lista de la convocatoria de Luis de la Fuente, encontraremos más de uno que seguramente estará por debajo de lo que es Brahim a día de hoy, es que sin ir lejos, el año pasado una de las excepciones que estoy viendo que ha filtrado el entorno de Brahim, que se ha llevado el futbolista, es que siendo seguramente de lo más importante de un Milan semifinalista, un Milan que venía a capa caída, ni siquiera fue tomado en cuenta por este futbolista, prefirieron ahora llevarse a la Minyamal, que parecía estar asegurado por el futuro, que por marcar tres goles en 500 partidos, pues no sé, es una cosa increíble lo de esta gente y la mafia que hay montada ahí en la Real Federación Española de Fútbol, al final creo que no podemos venir a matar a Luis de la Fuente, creo que es un mandado más, creo que, perdón, está haciendo básicamente lo que le dicen desde arriba y es asquerosamente increíble todo lo que se destapa casi siempre con el tema de la federación, algún día lo sabremos y lo entenderemos mejor. Otra de las cosas que quiero analizar, no me quiero encerrar mucho en ese tema de nuestro amigo Brahim y la selección española y marruecos, lo siento por las personas de España que me siguen, pero de verdad debe ser frustrante tener una selección dirigida de esta manera absolutamente tan lamentable. Y lo que les estaba comentando, una de las cosas que me gustaría analizar con ustedes que he visto es algo que ha dicho nuestro amigo y ex futbolista Martín Odegaard. Cuando estuve en el Real Madrid el plan no era irme cedido, pero así es la vida. El capitán del Arsenal asegura que siempre confió en que estaría en un equipo importante y jugaría partidos sumamente importantes, todo esto en la previa de ese partido sumamente importante que tiene esta semana el Arsenal con el Oporto en el Emirates, después de caer derrotado por cero goles o un gol a cero en Portugal. Yo de verdad no sé por qué sigue con ese plan nuestro amigo Odegaard, de verdad, ya supéralo. Evidentemente creo que se ha gestionado, se ha gestionado del todo bien la situación de Odegaard en el Real Madrid, pero tampoco creo que él se haya gestionado muy bien como futbolista. Creo que el nivel de exigencias que él estaba colocando era, para mí era sumamente elevado, teniendo en cuenta lo que había demostrado, se sabía que iba a ser un absoluto crack, pero creo que todo en la vida debe tener un cierto límite y es lo que no ha entendido este amigo. Y de verdad, como la gente no deja de hablar del Real Madrid, ya supéralo, ya no estás, todo el mundo salió ganando porque como tú mismo dices, estás jugando partidos importantes en un equipo importante. De verdad, me parece increíble y fastidioso escuchar todas las semanas este tipo de temas. Quiero que hablemos un poco, muy rápido, muy por encima de ese Barça-Nápoles que se juega el día de mañana y que bueno, vamos a ver si de pronto mañana nos hacemos un directo donde podamos reírnos un poco de los palanquistas en el caso de que suceda algo. Y parece que de Laurentiis ha aumentado un poco la apuesta en relación a este tema. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque amigos, nuestros amigos de Laurentiis han mandado a los jugadores del Napoli a que si se clasifican a los cuartos de final de la UEFA Champions League, habrá una prima de 10 millones de euros. Una cosa bastante interesante teniendo en cuenta que bueno, es una manera de incentivar a cualquier persona en el mundo seguramente, pero más a los futbolistas que al final se mueven es por el dinero, por mucho que a veces cueste decirlo. Vamos a ver si esto se hace realidad. Me gustaría, es que estoy con unos sentimientos encontrados. No voy a negar que me gustaría que mañana el Barça hiciera el ridículo, además también porque económicamente al Madrid le viene bien. Pero también es que si a lo mejor el Barça, con los equipos que hay, los que se pueden clasificar esta semana, el Barça se puede enfrentar a un equipo bastante interesante en cuartos de final que a doble partido le pueda sacar los colores. Entonces tengo unos sentimientos encontrados. Creo que va a ser un win-win para los aficionados del Real Madrid. Ya veremos. Vamos a cerrar con dos cositas. Lo de las equipaciones nuevas para la siguiente temporada y por supuesto también algo que he visto en Mundo Deportivo sobre el nuevo Bernabéu que me ha dejado absolutamente loco. Les voy a pasar aquí en la pantalla lo que estoy leyendo o en este caso un pequeño artículo, un pequeño video del diario Marca que me pareció muy interesante, muchachos. Vamos a ponerle aquí un poco de volumen y reproducir. El Real Madrid ya tiene listas las equipaciones de la próxima temporada y muy atentos porque va a haber muchas novedades. La primera camiseta, como no podía ser de otra manera, será de color blanco. Aquí no hay noticia. La noticia viene en la segunda y en la tercera camiseta. La camiseta suplente será de color naranja. Un homenaje a la BBC, un homenaje a la décima, un homenaje a la temporada 2013-2014. Pero la rompedora, la camiseta que va a dar mucho que hablar, la camiseta que va a crear debate y que es noticia, es la tercera que va a ser de color marrón. Un color inédito en la historia del club madridista y que apenas se ve realmente en los equipos de fútbol. Vemos en Alemania, en Sao Paulo y de Hamburgo, que sí juega con este color. Hemos visto recientemente equipaciones suplentes de este color en el Oporto, en el PSG, en el Tottenham, en el Arsenal. Pero en la Liga Española apenas ningún equipo ha jugado de marrón y este va a ser el color elegido del Real Madrid la próxima temporada. Recordemos, en una camiseta que promete ser un récord de ventas, con la llegada de Kylian Mbappé. Bueno, es evidente que es una apuesta interesante y bueno, aquí mismo en el artículo voy a volverlo a poner. Se van a fijar cracks, más o menos las imágenes, voy a tratar de darle un poquito de zoom aquí. Se van a ver las imágenes que les quería mostrar en este caso, que son las de las camisetas y la verdad lucen bastante espectaculares. Porque me parece que son bonitas, esta pues le hace falta, me imagino que los colores serán un poco naranja en honor a esa décima, como dice este hombre. Y es bonita esta naranja, la verdad es muy bonita. La marrón sí es una apuesta un poco más arriesgada, pero como muy bien dice este hombre y creo que puntualiza algo bastante interesante. Esto va a tener mucho de qué hablar porque va a ser una apuesta novedosa teniendo en cuenta lo del nuevo Santiago Bernabéu. Los fichajes que parece que quiere hacer el Real Madrid y la verdad me parece que son bien bonitas. De todos modos hay que esperar que se presenten bien, bien. Al final había mucha gente que no estaba convencido, por ejemplo, en algunas camisetas de las otras. Temporadas y terminaron realmente sacando, rompiendo el mercado muchas de ellas. Estas apuestas nuevas casi siempre terminan calando y bueno, vamos a ver. Lo que me genera un poco de dudas es la marrón. De momento quiero saber sus opiniones en los comentarios. Otra de las cosas que quiero analizar con ustedes es este pequeño artículo de mundo despectivo, digo mundo deportivo, que la verdad es absolutamente ridículo. Mira lo que dice. Las redes claman por este secreto del nuevo Bernabéu. ¡Qué chapuza! El recubrimiento de cero parece tan solo tapar la antigua fachada que seguirá en pie, aunque oculta. La reforma del Santiago Bernabéu va tocando su fin. Sin embargo, muchos son, sobre todo en las redes, los que acusan al Real Madrid de haber hecho una obra no tan faraónica como venden desde la capital y más tirando a una chapuza. Al menos es lo que comentan algunos usuarios de la red social X antes Twitter al ver una imagen que se ha hecho viral en las últimas horas y que muestra cómo la estructura del antiguo Santiago Bernabéu sigue estando presente y que el recubrimiento de acero no ha hecho más que taparle. Aquí se puede ver esta imagen de una absoluta, de un payaso que coloca esto aquí. El Old Bernabéu sigue dentro del nuevo. Es por ello que eso, sumando las críticas recibidas por su aspecto más parecido a otras que a un estadio de fútbol, está siendo del recinto el blanco, el recinto del recinto el blanco de todas las críticas. Bueno, es increíble de verdad, como les digo, y una de las cosas que me llama la atención es cómo en las redes sociales, personas que, por ejemplo, leí un comentario el otro día, panaderos, y con todo el respeto para los panaderos, ahora que son arquitectos, están haciendo críticas como si se tratara de unos arquitectos. Es que me parece realmente increíble y lo que más me parece curioso y asqueroso y lamentable de todo esto es que fíjense en este video. Vamos a ver el video rápidamente. Voy a quitarle el audio porque tiene una música ahí, creo que de Ficticent, y no quiero copyright. Vamos a ver el video. Un pedacito nada más, no lo voy a colocar todo porque dura dos minutos y pico. Un pedacito nada más, no lo voy a colocar todo porque tiene una música ahí, creo que de Ficticent, y no quiero copyright. Bueno, yo creo que ha sido suficiente y me parece realmente increíble, muchachos, que viéndose de esta manera, el campo del Eintracht de Frankfurt todavía se atreve en el mundo deportivo a intentar criticar a una cosa que primero no sabemos de cuándo puede ser esa imagen, puede ser perfectamente una imagen vieja y la gente buscando intentar crear polémica, y en segunda instancia sacar conclusiones en base a que de paso con ese temita abajo al final y que parece cualquier cosa menos un estadio de fútbol, a mí esto me huele a una terrible y trágica envidia, lo hemos dicho reiteradas oportunidades, el hecho de que el Madrid, así Mbappé se termine riendo este año a través de nosotros, el hecho de que el Real Madrid tenga la posibilidad de fichar a Mbappé, y esta gente no puede aspirar siquiera a un par de medias que alguna vez uso Kylian Mbappé, es algo que les tiene muy jodidos, es exactamente lo mismo con el Santiago Bernabéu, todo el mundo habla del Bernabéu, todo el mundo quiere hacer eventos en el Bernabéu, y nadie está hablando del Camp Nou, y bueno fíjense esto, que por cierto dijeron que en cuatro meses habían avanzado, cuatro meses la obra, me parece absolutamente increíble en verdad, de verdad no me quiero enredar muchísimo más, espero que hayan disfrutado de este video, que se hayan reído con esta gente absolutamente sinvergüenza, espero saber sus opiniones de las camisetas y de todo lo que hemos hablado en este video, lo de siempre, gracias por acompañarme, like, suscripción, nos vemos en un próximo video, chao.